Grupo L'Chavos JB Y esto va para toda la gente cumbionera, solidera Y el saludo va para el Chico Maravilla Hay agua, Joaquita la Bella La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas, como un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loco Estás mojado, ya no te quiero Hace frío, estoy lejos de casa Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra Yo me pregunto, ¿para qué sirven las guerras? Tengo un pócate en el pantalón Vos estás tan fría, como la nieve en mi alrededor Vos estás tan blanca, y yo no sé qué hacer La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas, como un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loco Estás mojado, ya no te quiero Y nuevamente un saludo para Edwin Gael y el Dr. Neto Allá en Guajaquita la Bella Y escúchalo, Jesús El Guamumo Platón Sánchez Veracruz Alex Trejo Para los inseparables Víctor Tolava Y su amor en Argentina La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas, como un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loco Estás mojado, ya no te quiero Hace frío, estoy lejos de casa Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra Yo me pregunto, para qué sirven las guerras Tengo cohete en el pantalón Vos estás tan fría, como la nieve en mi alrededor Vos estás tan blanca y yo no sé qué hacer La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas, como un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loco Estás mojado, ya no te quiero Y nos vamos hasta Guadalajara, Jalisco Para Teodoro, José y Santos Escúchalo